Música Y muy buenas a todos los jugadores, máster de Minion al aparato Y estoy aquí preparado para iniciar una partida en el Drakensan River of Time Vale, no es que me haya vuelto loco, vale, no es el juego online, es otra, bueno pues han sacado como dos Está el de River of Time y una segunda parte que no me acuerdo exactamente como se llamaba Pero bueno, que lo buscaré para traeroslo al canal porque bueno, pues no sé si será normal No sé si será muy similar al juego online, pero vamos a verlo DTP Entertainment Vale, de momento ya estoy viendo que Big Point no aparece por ninguna parte Vale, vale, y he estado leyendo que, que bueno, pues el juego está basado en Dark Eye Oferta, 1032 GB, que no sé dónde sería esa cara ¡Gradish! ¡Baja! Vale, la chica está ágil Bien, Forgrim, vamos a por esa cerveza ¡Ay, la cerveza no sabe ni la mitad de bien, Sinardo! En aquel entonces Ninguno de vosotros me ha contado nunca lo que ocurrió verdaderamente en aquel entonces Porque es un secreto Sí, no dejas de decirme eso una y otra vez A lo mejor ahora ya eres lo bastante mayor para saberlo Escucha Es una historia de traición y de codicia Y del comienzo de una gran amistad Vale, si suponemos que somos mismos, no sé ni por la portada Gladys es la chica Fardo Vale, tema importante Si os fijáis, bueno, pues está basado en el universo de Drakensan Vale, tenemos estos tres Uy, Ingalf, el letárgico Anda y mira, tienes un Perval, el honrado Haldan, el tranquilo Emeran, Yasandlo Gorn, el molesto Taber, ya junco enredado Bueno, pues Dominium, el trípode ¡Ja! Vale, ya está Y quiero un guerrero, un arquero o un soldado Guerrero, raza, cultura, occidental Garetiano Esto no cambia, ¿no? O sea, yo siempre que entro aquí, cultura es garetiano Vale El guerrero es el héroe auténtico Fiel a su código de honor Y respetado por el pueblo En la academia fue instruido en el manejo de armas pesadas y armaduras Y aprendió los secretos de la vida palaciega Unificación de combate en corto Vale Tenemos al arquero Calcular distancia La precisión en el disparo a la distancia La característica fundamental del arquero Y pues lo evidente, ¿no? Lo que no sé es qué diferencia habrá entre el soldado y el guerrero, ¿no? Porque no veo Unidad básica en los ejércitos de aventuria Aventuria El soldado es un experto en el manejo de la espada con ambas manos Temido por sus enemigos Sabe desenvolverse en ciudades y territorios desconocidos para él Tiene una ventaja de equipación Bonificación de vitalidad Y curación rápida Oye, pues Pues no tiene mala pinta, ¿no? A ver, coraje 14, 10, 12, 10, 10, 13, 16, 15 Madre mía, qué cantidad de atributos, ¿no? Qué burrada Valores base Vitalidad 37 Energía astral 0 Resistencia 34 Resistencia mágica 4 Vale, en realidad La energía astral está para todos igual Y... Tiene hasta incluso más vida ¿Vale? Lo cual está guay Coraje e inteligencia Realmente no se diferencia mucho, ¿no? Bueno, pues me voy a quedar entonces con este Y vamos a ver Pelete Pues... Va a ser este Rostro Pues este Y físico Madre mía Espérate Espérate O sea O eres un tronco móvil O eres un tronco bajito Con forma de botijo O eres un bajito Con... Con el cuerpo estrecho Así que... No... Esto no... No modifica nada, ¿no? Vale, pues me voy a quedar con... Con... El vigardo Mira qué torso tiene, macho Los brazos bien, ¿sabes? Pero... Verde aquí Tiene las raíces de los cojones un poco altas Eh... Género, vale Me quedo con el de hombre Mira Y... Y... Vale Y ya está ¿Vale? Vale ¿Y el modo experto qué es para... Para ajustar? Bueno, nada, nada No voy a ajustar nada Porque todavía No sé realmente cómo funcionan estas estadísticas La estrella de Ferdoca ha fondeado con éxito, amigos Bajemos a tierra Bueno, está justo debajo de... De la cámara ¿Vale? Y como la cámara no la puedo mover de sitio Pues... Eh... La... O lo leo Bienvenido a la estrella de Ferdoca, aventurero En el transcurso de tu viaje Muchos personajes te pedirán favores Algunos guardarán relación con tu misión principal Otros serán personales Tanto si aceptan las misiones como si no El hilo de la historia dependerá siempre de tus decisiones Vale, esto es muy Baldur's Gate Para ayudarte a recordar tus objetivos Llevarás contigo un diario de misiones A medida que obtengas información relacionada con tu misión Esta quedará registrada en el diario Cada vez que esto suceda El icono de acceso al diario Se iluminará Y aparecerá un texto informativo en pantalla ¿Vale? Es esto de aquí Y este es el texto Aceptar Vale, se mueve con WSD Y tenemos aquí El tema de la... La vista en tercera persona con isotrópica Puedo acercar y alejar Dae, Minium, el trípode Mira, pues como lo voy a estar viendo todo el rato Me voy a estar echando chicas risas Vale, por ahí no puedo clicar Por aquí puedo subir Vale Bueno, es una mecánica completamente distinta a Drakensan Y estaría guapo que lo implementaran así, eh Ya creo yo que sí A ver, ¿puedo correr? No ¿Puedo correr? Uf, uf Espérate Que me vuelvo todo loco Vale No parece que... Grumete Henry Hablar Estoy ocupado No tengo tiempo para hablar de tonterías Tío, no iba a hablar de tonterías Te iba a decir algo serio Como... ¿Quieres fiesta? La que te va a dar esta Vale Prometiste echarnos una mano durante la travesía Se me olvidó por completo Te aseguro que te habría dado algo que hacer mucho antes Eh... Vale Aquí empezamos a tomar decisiones ¿Seré fiel a mi palabra, capitán? ¿Cómo puedo ayudar? ¿O creo que la imaginación te está jugando malas pasadas? Yo no sé nada de ningún trato Bueno Me gusta portarme bien, ¿vale? Ayuda al viejo pita a montar las tiendas para esta noche Ayuda al viejo pita, vale En la mayoría de estos juegos... Capitán, quería preguntarte algo ¿Cómo sois los jóvenes? Siempre ávidos de conocimientos Pregunta pues ¿Por qué no te puedo quitar la bolsa esta? Vale A ver ¿Qué sabe de Nadoret? Porque acampamos esta noche Gracias, capitán Vale ¿Qué sabe de Nadoret? Es un pequeño pero hermoso puerto comercial del Gran Río Gobernado por el honorable varón Dallín de Nadoret Vale, de momento Nadie que conozcamos Pillería a Daiminium el trípode Capitán, todo puerto tiene sus rincones sordidos Seguro que hay algo especial en Nadoret Claro que te informas bien Pues sí Existe un lugar subterráneo en el que se hacen peleas clandestinas Con un poco de astucia puedes ganarte unos ducados apostando Vale, ni la moneda coincide, macho ¿Quieres saber algo más? ¿Por qué acampamos? Te aseguro que la noche es mucho menos peligrosa en tierra Si le preguntas a Pit, te dirá que el padre de los ríos odia que le despierten Y acaba con los barcos que interrumpan su sueño En cualquier caso, es sentido común De noche, no se ven las rocas del río Vale Parece inteligente ¿Quieres saber algo más? Did you know? Gracias, capitán Vale, ya está De esos martillazos no habrá quien duerme de trabajar Tienes que acabar antes de que anoche Conozco esa mirada Pit ¿De verdad necesitamos el fuego? No hace tanto frío, ¿no? Tu héroe puede interactuar con muchos de los objetos y personajes de los escenarios del juego Abrir puertas y cofres Recoger plantas Registrar enemigos abatidos, etc Para saber cómo puedes interactuar con un elemento determinado Haz clic sobre él con el botón derecho del ratón Para llevar a cabo una acción Pulsa el botón correspondiente del menú de acciones adicionales Todavía no Pero piensa por una vez en tu vida Hablemos, Pupin ¿Quién? Ah, sí Un pasajero ¿Cómo has dicho que te llamas? El trípode Puedes llamarme el trípode Daiminion el trípode Menuda memoria la tuya Ah, sí Tú no podías pagar el pasaje, ¿no? No, no me permitieron pagarlo en carnas Cuento de tu mano de obra por autorización del capitán Siento haber olvidado el nombre Eh, sí El capitán aso Oye, si tanto te gusta trabajar ¿Por qué no te encargas tan bien de mis tareas? Págame Bueno, mejor no A saber la que liarías Cabrón, págame Si no recuerdo mal Alguien perdió todo su dinero en las apuestas En lugar de emplearlo para comprar moho de árbol en ferdo Moho de árbol, tío Pero qué... Eso no es así Alguien robó el dinero y me dejó tan sorprendida Que olvidé comprar el maldito moho Ja 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 Nah Se llama la chica, ¿vale? Yo tampoco tengo moho de árbol ¿Cómo os puedo ayudar? ¿Por qué está importante? ¿Quieres que coja un resfriado? O peor aún La gripe Sin moho No hay hoguera ¿Lo pillas? ¿Utilizas moho? Tío Acabo de descubrir algo nuevo Eh... Yo tampoco Alguien va a tener que explorar la isla en busca de moho de árbol Y tú la vas a acompañar Por si acaso No me da ningún miedo Podría ir sola Pero me aburriría Bueno Si hace falta acompañarla Asegúrate de que vuelves a Ana y salva O tendrás que vértelas conmigo Y con mi trípode Vale Por supuesto, vámonos, Ana Eh... Bueno, a ver Mi viejas rodillas no están para esos trotes Venga Andando holgazanes Vale Por supuesto Vámonos Y así me cuentas lo que te ha dicho al oído Andando Ja, ja Ni lo pienses Y Yana No pierdas el tiempo con tu cháchara Hay mucho que hacer Vale Pues sale Parece que empezamos No No parece Vamos, dímelo ¿Qué te has susurrado? Que si quieres fiesta Vale Un poco de respeto, por favor Bastante Tengo que nos estar cazando por aquí Por tu culpa No debería asustarte Poniendo caras raras Pero ¿Sabes imitar a un dragón? Ja Vamos a cachondearnos Estás como una cabra Sí, con cuernos Seguro que hay moe En la torre aquella Vamos a echar un vistazo Yo creo que con esta Habrá que llevarse bien, eh No sé por qué Pero creo que Que en algún momento Mi personaje va a intentar alcanzársela No sé por qué Madre mía Pero como vayamos a este ritmo Nos podemos morir de alasco Bueno, ya veis que la mecánica No tiene nada que ver con Con Drakensan ¿Vale? Hay mucha más interacción Con los personajes Pero claro También estamos hablando De un juego que Oye Tía que Vamos Andas muy lento tú, eh No es siempre así De verdad Bueno, en realidad sí Pero no tiene mala intención Este es un juego más Digamos más De avanzar Dentro de una historia Etcétera Y Drakensan Es más mata-mata Y ya está, ¿vale? Hablamos de lo mismo Estamos hablando de Drakensan Mirad, mirad, mirad Por dónde va el iconito Mapa Me gusta Me gusta la idea Pero Ay, mira La iluminación Aquí hay un bugazo De iluminación Impresionante La cabeza nos ilumina Cogeré un poco de ese moho Y nos largamos de abajo No Está todo empapado Aquí no encontraremos Moho de árbol seco Ni aunque el mismísimo Ether nos ayude Vale ¿Y ahora qué hacemos? No sabéis que nos llevaría Tanto tiempo Aunque parece que no hay nada Que se te dé muy bien Joder Vamos a ser un poco más simpático Bueno Ya que estamos aquí ¿Por qué no echamos un vistazo Por la torre en ruinas? Seguro que está más seca que esto Sí Tienes las mismas ideas Que la La rubia Es en las películas De asesinatos americanos Macho Eh, suena bien Claro, hombre Esa torre parece estar a punto De colapsarse No creo que sea buena idea No, hombre Suena bien Me apunto Lo mismo encontramos a Jason A mí también Pues nada Vamos para allá Fiestón Ah, mira Este es el torreón Bueno, pues lo que os digo Tiene más Eh, rollo de mecánica De Digamos De Del Baldur's Gate Más que otra cosa No llevamos ni armas Ni nada O sea Súper bien Sí, claro Hombre No creo que sea buena idea ¿Qué te ocurre? Algunas personas se unirán A tu expedición De forma independiente Aunque veas O retrato al margen Derecho a la pantalla Estos héroes No pueden recibir órdenes No obstante Te seguirán durante parte De la aventura Y lucharán a tu lado Si entras en combate Vale Vale Aquí tenemos el logo De la chica Y a lo que se refiere Es eso Que no puedo emplearla Dentro de un combate Para utilizar tácticas Ni nada Que es un poco La mecánica Aquí hay mob Vale Pero está mojado ¿No? Hostia El sonido Acaba de entrar con eco Y no se oye Una mierda Directamente A ver Hongo de la madera mojado Usar ¿Qué hay aquí? Cuenco de ofrendas No estoy muy seguro Pero esto podría ser Un cuenco de sacrificios ¡Ja! Claro, hombre Lo típico Un cuenco Abrir No lo toques Creo que es un altar Para adorar al padre De los ríos Pete no se cansa De repetirme Que ningún barquero Debe osar Enfurecer al dios De las aguas Eh Según cuenta Pete ¿Quién es? El padre de los ríos Vigila el gran río Desde tiempos inmemoriales Cuenta la leyenda Que puede adoptar La forma de una criatura Del agua De un viejo O incluso De un árbol andante Y es amigo De las hadas Sí Vale Pues Entonces Claro Si esa persona Es amiga De las hadas Habrá que hacerle caso Gracias ¿Quién sabe Lo que podría haber pasado? Bueno No lo sé Esperámosla Teníamos que haber liado Parda ¿Verdad? Cuando topas con un enemigo El juego se detiene automáticamente A esto le denominamos Pausa táctica Pues nos permite elegir La estrategia de combate Que mejor se adapta a las circunstancias Para atacar a tu adversario Haz clic sobre él En ese momento Aparecerá su retrato En pantalla Una barra roja Te indica en todo momento Su nivel de vitalidad Cuando luchas en grupo Es recomendable aprovechar La pausa táctica Para dar órdenes Complementarias a tus personajes Por ejemplo Mientras una especialista en magia Puede emplear sus hechizas Contra el enemigo Un héroe con talentos curativos Puede ocuparse de sanar A sus compañeros heridos Vale Bien Pausa táctica Enemigo Murciélago Vale Aquí está Golpe maestro Venga pues Golpe maestro Y con el espacio Vale Hemos metido ahí un buen puño Otro puño Venga Pausa táctica No tengo nada Pues sale Atacamos Enhorabuena Acába de recibir tus primeros puntos de aventura Estos se tienen completando Las pequeñas tareas que componen Cada misión principal O derrotando a tus adversarios A medida que avances en la aventura Los puntos sostenidos Te permitirán aumentar tu nivel de experiencia Y reforzar las características del héroe Despliega la hoja de personaje Para saber de cuantos puntos dispones Si quieres gestionarlos Para reforzar tus habilidades y talentos Pulsa el sello rojo Situado en la esquina inferior derecha De la pantalla Vale Que me voy a registrar por aquí Los parámetros Bla, 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 bla Sírvete a las pequeñas flechas negras Y te vas con tal nombre del talento Vale Lo típico Pero si no os importa De momento vamos a acabar con este combate Madre mía Somos Somos muy buenos Dando puñetazos Por lo que parece Venga Ataca aquí Vale Podemos registrar O sea que ¡Oh! Espada bastarda ¿Eso es lo que tengo yo? A ver Espérate, espérate Llevo una espada bastarda Y no la llevo equipada ¿En serio? A ver Diminio en el trípode Vale Esta es la hoja de personaje Bla, bla, bla Bla, 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 bla Bien Vamos a actualizar los valores Automático Evolución del héroe Si cuentas con su penal Bla, 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 bla En serio Es un coñazo Cuando empiezan con Con todos los temas esos A ver Inventario, por favor Espada bastarda Lo que te digo Llevo una espada bastarda Y no la llevo equipada A pos Vale, espérate Vamos a quitar esto Esto aquí Gracias Ahora sí Y llevamos vendas Y nada Aquí ya simplemente son Más objetos de misión Que De momento No No los necesito Para nada Y respecto a esto Tenemos por aquí Para subir Un puntito en sigilo Por lo que parece Entonces Puedo subir el puntito O en sigilo O en palabrería O en pillería En sigilo Soy siempre muy malo Vale Pero muy malo Entonces Casi que Tiraríamos al Al nivel social A palabrería Más que a pillería ¿No? Bueno, por pillería He sacado antes el otro Pillería Venga No Que leches Venga Aquí Ya está Vale Habilidades especiales ¿Puedo subir algo? En corto A distancia Defensa Vale O sea que tenemos árbol Para todo, ¿no? Y tengo simplemente El golpe maestro Que lo siguiente sería Derribar Pero no tengo Así que Aceptamos Puntos de experiencia 1 Nivel 1 Puntos de aventura 3 Actualizamos valores Y aceptamos ¿Vale? Porque por aquí No podemos subir Nadica Nada, ya está Aceptamos Vale Listo Vamos por afuera Y ahora Llevo una espada Vamos a ver Por aquí podemos Quitar esto, ¿no? Vale No me gusta mucho esto De que tengamos que ir Haciendo click Para cada cosa Vale Es un poco incómodo Clavos Y aquí Más clavos Y más mierda Varias Bueno, todo eso me imagino Que será luego después Para venderlo Sin más Daiminium El trípode A ver Pongo la madera seco ¿No? Bien Ya está ¿Por qué no exploramos El resto de la cueva? Vale Vamos a seguir investigando Bueno, ya que estamos aquí Aparte tenemos que conseguir Que se cumpla la profecía Esta de que solamente Regresa uno vivo Y yo pienso Seguir jugando Me raya un poco Las texturas Esas que le han puesto A ver Espérate El murciélago este Ya Ya está topillado Mirad Los murciélagos Prefieren vivir en cosas oscuras Pero por lo general Se mueven en enjambre Es raro Eso pone un peligro real Para los aventureros Pero atacarán Si uno se acerca Vale Pues ya está Si tampoco había nada más ¿No? ¡Ey! Barril Atacar ¡Bajar! Espérate Que viene la otra por detrás ¿Sabes? Que yo creo que casi Que me ha dado a mí Vale Pluma de ganso Y clavos oxidados Claro que sí Todo Todo un botín Vale Pues ya nos podemos ir De aquí Corre un poco Como Como uno que yo me sé ¿No? Que se dedica a la política Espera Quería preguntarte algo En el barco Es imposible Mantener una conversación Privada Dime ¿Qué te parecen Los otros pasajeros? No conozco a nadie Eso mismo Quería preguntar ¿Y bien? ¿Sabes algo En realidad me gustaría saber más Sobre ti ¿Sabe de mí? ¿Por qué? Estoy segura De que algún día Tendrás fama Fortuna Hay mil aventuras Que contar Me temo Que yo no puedo Decir lo mismo Me encantan las respuestas Perdona Es que las leo Antes dice Deja de infravalorarte Yana Todos escondemos Algo interesante En plan Ahí súper Aquí Dando palmaditas Y tal Dice Creo que tienes razón Me espera un brillante Por venir Soy Zlatan Ibrahimovic Vaya Gracias La verdad es que sí A veces puedo ser Tan gruñona Como el viejo Pit Pero me encantaría Saber que será De ti En el futuro ¿Qué me dices De los demás? Pues no lo sé Que no los conozco Debe ser duro Trabajar las ordenes De pit Sabes Si sabes algo Tú me lo tienes Que contar Yo ya he intentado Sansacarle algo A ese guapetón De pelo oscuro ¿Quién es el guapetón De pelo oscuro? Pero el enano Y el rubio De hombros anchos No tardaron En darme largas Parecen unas viejas Cotorras Susurrando sin parar Vale Vale O sea que esto Se supone que es el enano Con los otros dos amigos El que debe ser Un arquero Y un guerrero Y nosotros Lo estamos viviendo La historia De una tercera persona Y que lo digas No dejan de discutir Pero se aseguran De que nadie les oiga A lo mejor Están planeando un robo O puede que sean Agentes imperiales ¿Agentes imperiales? ¿Star Wars? ¿Qué me dices De los demás? El capitán Debe ser duro De trabajar Bueno Pero se conoce El gran río Como la palma De su mano Solo él sabe navegar Por la boca del diablo Si vieras Como me tiemblan Las piernas Cuando nos toca Cuando nos toca Esto es un error De traducción ¿Verdad? A veces es un poco Cabezota Pero tiene que serlo Es el responsable Del barco La tripulación Y los pasajeros Y de todo Vale Y tanto La estrella De Ferdoc Nunca ha zozobrado Y su tripulación Jamás ha pasado hambre Bueno Parece que se le va a ir ¿Qué me dices De los demás? A ver Siempre se está Quejando de algo Para él Nunca hago nada bien Y nunca cree Lo que le digo No se puede aprender Todo en un día Al menos eso me parece A mí Tienes que mentir Que la historia Que le has intentado Clar Era bastante absurda Vamos a agradecerle esto Pero si no estaba mintiendo Pasó exactamente Lo que dije Veo que tú Tampoco me crees Eso sí Me gusta escuchar Sus historias Cuando te narra Una aventura Parece que la estás Viviendo en primera persona Bueno Ya está bien De chéchara Oye El último En dar parte A Pete Tiene que encender El fuego A correr Hostia Si ya se ha ido Total Que me toca encender El fuego Si o si Mírala Se me saca Ventaja Es un alivio Saber que has vuelto Estábamos un poco Preocupados Sobre todo Pete ¿Cómo que estábamos Preocupados? Yo sigo igual Carl me lo ha contado Todo Espero Espero pacientemente Vamos a esperar Dice Olvídate ya de esa historia Hemos vuelto ¿No? Y encima traemos el moho Espero pacientemente Que el padre de los ríos Se lleve al miedica De Carl No sé quién es Carl Capitán No digas esas cosas Además He visto una sombra Oscura en el río Sin duda Un mal presagio Oh Ha desaparecido entonces Déjalo ya a Pete Si quieres montar Guardia adelante Pero quiero que los demás Descansen Y es una orden No digo nada Si a alguien le interesa Al final encontramos Algo de moho De árbol seco Por fin alguien Trae buenas noticias Pete Deja de quejarte Y atiende el fuego Y ahora Ocúpate tú del fuego Me lo encargan Es que lo estoy viendo Pero Tú ve Dormir Tanto ir para allá Es muy cansado He buscado un reto He buscado un reto Tres compañeros de viaje Que hemos establecido El campamento Pero luego no les molestes ¿De acuerdo? Vale Me dejan hacer más cosas Hay algo que decirte Hemos encontrado algo En la cueva de la torre En ruinas Yana cree que es un altar En honor al padre de los ríos Capitán Quería preguntarte algo Por última vez Que no te oiga Pete ¿Y qué ocurre con el altar? No No lo toqué Mejor curarse en salud Has tomado una sabia decisión Sobre todo porque Yana estaba contigo No es que yo me crea Esas supersticiones Pero Nunca se sabe ¿Quieres algo más? A ver Capitán quería preguntarte algo ¿Cómo son los jóvenes? Siempre ávidos de conocimientos Bueno ya he preguntado todo Pregunta pues ¿No te parece que esos trepijeros Están trabajando algo? Vale, vale ¿Quieres montar guardia esta noche? ¿En qué corremos peligro? Eh Vamos Vamos a preguntar Vale Pues ahora tenemos que ir a preguntarles Vamos Capitán Podés confiar en mí Piénsalo ¿Y si fueran bandidos? Veo que no te rindes fácilmente En cualquier caso No creo que sean bandidos Lo siento Pero no puedo decir ¿Quieres saber algo más? Vale Vale, vamos a preguntar ¿Pieds quiere montar guardia esta noche? ¿En qué corremos peligro? No empieces tú también A Pit le encanta asustar a los demás Con sus historias Pero no le hagas caso Naturaleza humana Daiminium el trípode Si solo fueran historias No reaccionarías así Bueno Es cierto que los piratas del gran río Abordan cada vez más barcos Pero no en esta región No hay nada que temer Vale ¿Quieres saber algo más? Eso es todo Creo que ya es hora de comprarme De mis tareas Vale Pues ya está Ya tenemos hecho todo esto Así que Bueno Pues me queda ir a hablar Con aquí Mercader viajero Vale Así que Iremos a Intentar enterarnos Y creo que el que ha desaparecido Es el que estaba aquí O sea El que estaba El que estaba aquí Que estaba súper ocupado De pronto Ya no está Así que bueno Pues ya lo buscaremos Porque casi seguro Que hay algo en el agua Que se lo ha comido Y ya veremos Así que nada Dejo por aquí el capitulillo Espero que os mole El rollo De lo que quiero hacer Que es Es ir grabando Este Drakensan Que Que bueno Poco o nada Y eh Esto se puede recoger No No lo puedo recoger ¿Por qué no lo puedo recoger? No me deja recogerlo Mirad Aunque la inapertida Hierba remolino Puede aplicarse directamente A sobredidas sangrantes Normalmente se utiliza En preparados más elaborados Es un ingrediente básico Para muchos remedios Descubrir DT supervivencia 1 Prueba DT Botánica incremento De dificultad Por 2 O sea que Que bueno Que no puedo Que no puedo Sacarlo Está muy muy hecho Como si fuera un juego de rol ¿Vale? Porque Eso de DT Prácticamente es una tirada O sea que bueno Nada Lo dejamos Aquí Y ya os digo Espero que le deis mucho cariño Que pongáis ahí Muchos me gusta Con las mismas Y por lo que sea Pues el juego nos mola O tal Pues igualmente Le podéis dar a no me gusta No obstante Lo más seguro es que Siga grabándolo Porque creo que es interesante Ver un poco A lo mejor Lo que son los orígenes De Drakensan Y de hecho Bueno pues al no estar Big point por medio Pues vamos a ver un poco Que lo que Que lo que han hecho Y de que ha ido esto Que puede ser Yo creo Hasta incluso interesante Así que Nada Lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!